Bueno, Camino, pues cuéntame, ¿cómo estáis ahí en la frutería? Bueno, muy agobiados, muy agobiadas, estamos con este problema, pero bueno, tratando de atender a la gente lo mejor que podemos. Bueno, nosotros por lo menos tenéis la suerte de que estáis abiertos y estáis dando servicio. Sí, eso sí, eso sí, mira, y está llamando la gente poquito a poco, pero nos están llamando sobre todo las personas mayores para que les llevemos los pedidos y no tengan que salir. Claro, también hacéis servicio a domicilio, que lo sepa la gente, que no hace falta que vayan allí, ¿verdad? Claro, que nos llamen y se lo llevamos. La hora es difícil porque tenemos que poner guantes, quitar guantes, poner mascarilla, entonces tardamos mucho más, pero lo llevamos. Claro, pues sobre todo la gente mayor que lo sepan, que no hace falta que vayan a la frutería, que pueden llamaros. ¿A qué teléfono llamamos? Pues a los dos, tanto al fijo como al móvil, ahí atendemos en los dos, ¿vale? Y bueno, y las cestas de fruta también, lo que pasa que las cestas de fruta ahora, lógicamente están un poquito más paradas, ¿no? Por el mismo tema. Y Camino, ¿habéis cambiado el horario o algo? ¿Seguís teniendo el mismo horario? Sí, cambiamos el horario desde la hora abrimos a las nueve de la mañana, un poquito antes, y cerramos a las tres. Y luego los pedidos, pues a partir de las tres, o si tenemos a alguien que nos pueda ayudar, un repartidor durante la mañana, sin ningún problema. ¿Y la gente va con cuidado? Tampoco pasa nada, pues como la gente... Sí, sí, sobre todo, sobre todo respetan la distancia. Ya hay gente que viene con mascarilla, otros vienen sin mascarilla, pero la distancia la respeta todo el mundo, todo el mundo. Qué bien. Y tenéis de todo, ¿a que sí? ¿A que tenéis todas las frutas posibles? Absolutamente de todo, de todo. No hay desabastecimiento de nada, para nada. Y todos los días fresquito, ¿vale? Sin ningún problema. Pues muchas gracias, Camino. Seguís trabajando muy duro, y sobre todo ayudando a la gente que no puede ir hasta allí. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.